Cuando se presenta un exceso en la producción de ácidos en el estómago, estos pueden subir por el esófago y causar molestas sensaciones como también puede causar úlceras en los revestimientos del estómago y esófago. Las agruras como también son conocidas, se presentan después de comer cualquier alimento, los factores que provocan esta condición son el consumo de alcohol, hernia de hiato, obesidad, embarazo, tabaquismo y algunos alimentos fuertes, con tal de que mejores esta condición hoy en de todo en salud te enseñaremos a preparar un jugo que te puede ser de mucho beneficio, los ingredientes necesarios son 4 zanahorias peladas y picadas, 1 taza de cabezas de brócoli, 2 tallos de apio, Para empezar debemos lavar, pelar y picar muy bien los ingredientes, luego agregamos cada uno al procesador de jugos, la zanahoria, el brócoli y el apio. Si no tienes procesador de jugos puedes usar una licuadora, solo asegúrate de agregar agua y colar el contenido al finalizar. Cuando finalicemos el proceso de extracción obtendremos este saludable jugo, este jugo se debe tomar todos los días en ayunas hasta que las molestias de la acidez desaparezcan, es igualmente recomendable prestar atención a la dieta y hábitos que puedan estar empeorando esta condición. Este jugo es efectivo porque el apio, brócoli y zanahorias son alimentos alcalinos que pueden ayudar a neutralizar el ácido estomacal y regular el pH gástrico, además de esto sus nutrientes ayudarán a proteger del ácido gástrico el interior de los órganos como son el esófago y el estómago. Así que si deseas combatir esta condición no dudes en probar este jugo medicinal y contarnos que te pareció. Esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete todos los días subimos videos nuevos.